1970 1970 1970 1970 1970 1970 1992 de abril Le dieron muerte a un amigo que se llamaba Feliz El día primero en la noche salió para el vertedor Iba para Culiacán, lo esperaba Juan Ramón Así que salió a la orilla con gusto se saludaron Al lado de la mañana ya estaban asesinados Ellos no se daban cuenta que los tenían vendidos El que se ganó el dinero era un hombre fiel amigo El carro se fue acercando, los sorprendieron a tiro Quedó Juan Ramón bien muerto y feliz muy mal herido Feliz se salió del carro con su pistola en la mano Disparando a las caracas, Juan Ramón agonizando Música Y los contrarios corrieron, dejan las caracas solas Música A Juan Ramón coronel y a Feliz pegamentado Música Lo respetaba el gobierno, eran dos gallos jugados Música Vuela y vuela palomita, pasa por el vertedor Música Aquí termina el corrido, de Feliz y Juan Ramón Música 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 Gracias por ver el video.